Estamos ya al filo del cierre ya prácticamente de la campaña, por eso es que la tenemos acá a Susana. ¿Cómo han llegado con todo esto? Porque ha sido, supongo, un arduo trabajo después del buen resultado obtenido en las PASO, pero claro, eso amerita redoblar el esfuerzo seguramente, ¿no? Exactamente, Omar, así lo dices, se ha redoblado y triplicado el esfuerzo. Después de las PASO a esta parte, la ciudadanía tomó conciencia de lo que se vota y aquel ciudadano que consideraba que la política le era ajeno, que la política no le interesaba, entendió que la política se mete todos los días en nuestras casas, se mete en nuestras vidas, y que la buena política hay que reivindicarla y en virtud de eso empezaron cada uno de los ciudadanos a requerir, a estar, a involucrarse, y bueno, desde Malimán, allá en el norte de Iglesia, un lugar con 12 familias que necesitaban ser escuchadas, hasta el Encom, 25 de mayo, desde el último rincón de Calingá, hasta el Valle Fértil, pasando por todos los departamentos, quien les habla recorrido San Juan, siempre con la sinceridad de que entendieran que lo que elegimos son diputados nacionales, que no estamos plebiscitando ninguna gestión municipal y provincial, más allá de que tengamos nuestra mirada distinta y que se podrá discutir del 15 de noviembre en adelante, pero que hoy necesitamos discutir qué Argentina vivimos y cuál queremos vivir, que San Juan no es una isla, que para que San Juan camine, Argentina tiene que caminar, que para que haya inversión, emprendimiento, trabajo, que es lo que con clamor nos piden los sanjuaninos, necesitamos una Argentina que tome conciencia de esta necesidad y que se debata en el lugar donde debe debatirse, que es en el Congreso de la Nación. ¿Los resultados de las PASO obligaron a cambiar estrategias, tanto por el cambio como en el oficialismo? Porque, digo, en el oficialismo se apostó, si uno lo mira desde afuera, a figuras nacionales ante las PASO, hoy todo lo contrario, ustedes hacen al revés. Después de las PASO llegaron más representantes nacionales, referentes nacionales, a respaldar el trabajo de ustedes. No, la estrategia nuestra, primero siempre somos juntos por el cambio, por ahí he visto alguna estrategia de los otros espacios un poco que llevan a la confusión incluso de lo que se está votando. Nosotros con la sinceridad de tener en cuenta lo que se vota, la estrategia siempre fue mantener ese mano a mano, seguir a cada vecino, unión vecinal, organizaciones intermedias, centros jubilados, organizaciones productores, vitivinícolas, que son los que nos van a dar legitimidad en mandatos, si así nos eligen, porque qué mayor legitimidad que surja de las reales necesidades que nos involucren en el día a día, que podamos sostenernos en el Congreso. El tema de las visitas nacionales, por supuesto, una fuerza especial de acompañarnos, pero sobre todo, para que cada uno de ellos que vinieron, llevarlos a esos sectores, al productivo, al económico, al social, para que entiendan lo que nos cuesta a los sanjuaninos, producir, sacar los 1.200 kilómetros de distancia que tenemos de aquí al puerto, infraestructura, logística, desarrollo, para que cuando se discuta en el Congreso de la Nación, y así ojalá Dios lo quiera, defendamos estas economías regionales y entiendan por qué las vamos a defender, porque como dignos representantes de los sanjuaninos, siempre va a estar primero San Juan, y vamos a tener que defender las asimetrías regionales que den mayor competitividad a nuestras pymes, que son las grandes dadores de empleo. Entonces, lo entendieron, Horacio Rodríguez Larreta justamente coincidió en la mirada de que por ahí nuestra constitución habla de federalismo, pero los gobiernos que llegan son más centralistas y unitarios que lo que dice la constitución, necesitamos un gobierno realmente federal que se legisle para el interior, del interior a ese lugar donde fuimos y que por ahí parece tan olvidado que necesitamos que eso esté siempre en primer plano en nuestro Congreso y en las políticas públicas que tengamos que encarnar. ¿Y esas presencias ayudaron? Ayudaron a conocer esta realidad, ayudaron y se fueron con este conocimiento, pero lo que más nos ayuda es el sanjuanino. Es el sanjuanino el que nos da la legitimidad en su mandato, en su queja, en su pregunta, en su cuestionamiento, en su descreimiento, en su bronca, pero también en su esperanza, porque lo que hemos visto desde las PASO hasta ahora es que entendieron que esa bronca y ese enojo que tienen pueden transformarlo en algo propositivo, pero no solo, en conjunto, porque de eso se trata, que en conjunto podamos trabajar esa Argentina que queremos y que nos merecemos. Así como usted marca esa diferencia que existe entre la provincia y lo nacional, ¿no? Hay diferencias también entre lo que es el Gran San Juan y lo que es ese pueblito que mencionaba usted de iglesia o los departamentos alejados. Allí, ¿cuál es la realidad que ustedes palpan? ¿Es muy distinta? ¿Es muy diferente a la de Gran San Juan? Bueno, siempre el interior del interior ha sido históricamente más olvidado y por ahí obviamente sale a la luz las necesidades puntuales, que no son competencias, lo hemos hablado de quien se propone hoy como legisladora de carácter nacional, un tema puntual, departamental, no es de mi competencia, sí es de mi competencia por haberme involucrado en política, por considerar que la política transforma, escuchar. Por lo menos lo que necesitan es prestar el oído. Pero en realidad sí podemos decir que hay un tono donde podemos emparejar a todos los departamentos y es esta necesidad de una Argentina que sume oportunidades para el arraigo. Tanto en Malimán como en el Gran San Juan, las mamás sufren lo mismo, el desarraigo. El desarraigo de nuestros hijos que no pueden crecer en su Malimán, en su iglesia, en su jacha, en su calingasta y emigran a esta ciudad porque allá no tienen sus oportunidades o de esta ciudad emigran a la gran ciudad o ya nuestros hijos no ven a Argentina como un país viable porque se cansaron que nos pasemos la pelotita de unos a otros a ver quién fue el más culpable, tipo la canción de Arjona. Siempre les digo, fuiste tú y no tomemos con responsabilidad y compromiso. La situación que está actual Argentina, una Argentina en crisis que no vislumbra un camino. Yo digo de cuatro o cinco políticas que nos podamos poner de acuerdo más allá de la diferencia y que con altura y responsabilidad y compromiso en un debate parlamentario podamos decir en esto coincidimos, vayamos para adelante. Eso es lo que necesitan los argentinos. Puntos de coincidencia pero de diálogo sincero y respetuoso. Por ahí entramos y vemos una mayoría que se abroquela ideológicamente y que se cierra y la Argentina es un país abierto. Los argentinos somos abiertos. Entonces, bienvenido que puedan visitarnos, bienvenido que puedan conocer la realidad. Se dijo también en campaña, imagínense si Sarmiento se hubiese quedado en San Juan. ¿Cuánto le hubiese hecho falta a la América Grande para que la educación se diversificara? Es bueno que nos visitemos de uno a otro y que encontremos esos puntos de encuentro para sacar a Argentina adelante. Habiendo recorrido a la provincia como lo hicieron, ¿alcanza para superar ese caudal de votos que hicieron propios en las PASO para sostenerlo? ¿O se puede pensar en hacerlo más amplio todavía? Hemos trabajado para que los sanjuaninos nos acompañen este domingo 14 de noviembre para que ese equilibrio que hoy no está en el Congreso de la Nación, porque hay una mayoría automática que solo trabaja en base a una agenda que dicta la señora vicepresidenta de la Nación en Senado o Máximus Kirchner en diputado, se abra, podamos romper esa mayoría automática y mantener el sano equilibrio para llevar desde nuestro espacio los dos diputados que permitan un sano equilibrio y que implica que las distintas voces de los sanjuaninos y los argentinos puedan ser escuchadas en el Congreso de la Nación. Hemos tratado de comunicar de distintas maneras, pero sobre todo en el mano a mano y con mucho respeto esa necesidad de llevar al Congreso todas estas propuestas y bueno, ojalá que los sanjuaninos este domingo primero concurran a votar. Eso es lo más importante y eso es lo que puede diferenciar de las PASO ahora, porque siempre les digo que cuando no concurres a votar, les doy un ejemplo, los otros días había en Calingasta, en la isla, en la localidad de la isla, estaba una señora portera en un establecimiento, muy enojada, porque tenía un pozo negro que sobrepasaba y eso era una necesidad puntual, quizás no de competencia de quien, pero necesitaba el auxilio y no llegaba. Dice, no voy a ir a votar. Y yo le explicaba que generalmente quienes tienen el poder saben con determinado número de votos, sea por afinidad política, sea por contratos o sea por algún otro sistema con el cual no comparto, entienden que mantienen ese caudal de votos, justamente usan la bronca para que no vayan a votar y mantener ese caudal de votos. Esa bronca la transformemos en esperanza, esa bronca la transformemos en ir y tomar la decisión, porque si no decidimos, estamos dando un voto a este sistema que nos ahoga y que no nos tiene en cuenta. Teniendo en cuenta esas diferencias que existen entre Gran San Juan y el resto de la provincia, digo, hay temas puntuales que hacen a lo macro, a lo general y en los que se sustenta la productividad, la motorización, la economía de la provincia. ¿Qué van a hacer con, qué proyectos, cómo lo van a abordar al tema de la minería, por ejemplo? Bueno.